El humo es rico, es ok, no con atención Yo que te puedo pasar y no me escucho Todos no entienden pues no hablan chino Solo el respaldo del humo es cinco La carencia tiene quien se encargue Tiene gente de atracción o el comandante De uno por uno son muy distintos Cuando están juntos son un equipo Delirioso cuando hay que adorarles El vientre de carecer la cena lo grande Hay uno alegre y otro calmado Y el que se pierde no andan los santos Uno siempre hace algo que está bien Pero por supuesto que el otro también Los dos atentos y el dos atentos Que yo los cuido y hablo de ambos Bien atento a los hijos de mayo Cuidárame gordo y cuidárame la voz Y va a finalizar su pedacito porque dice Dice el apoyo del mismo rancho El rey Francisco le dice en el pancho Otra cena les lleva hasta el pecho Que viene de herencia de su nacimiento Hay otro amigo que es de este chavo Es muy querido Pero es calmado Es feliz en fiestas y en los santos Es trago de pleitos Pero tampoco es cejano Hay un señor Para que lo esperen próximamente en estudio Y vamos a seguirte con una canción Que se llama Te declaro la guerra Es una versión 3X Muy fina por cierto Hay para que se la dediquen a quien más gusten También es material de Elena Guzmán Espérenlo próximamente en estudio Te declaro la guerra Suena más o menos así con algo legado Elena Guzmán Te declaro la guerra Pero sobre la casa No voy a dar de tu prego hasta el mismo diciembre De tantas ganas Que desarmar el coqueto no tendrás tiempo ni nada Igual serán mis besos en el campo de batalla Tal vez no entiendas esto Mi estrategia es muy clara Te declaro la guerra Esta noche serás mío No pongas resistencia A mis labios te esperan a estar tu olvido Te declaro la guerra Pero sobre la cama Lucharemos cuerpo a cuerpo Tú muertes mi cuello Yo araño a tu espalda Te haré la moda Desde mi trechera No te la vas a tocar No voy a dar de cebo Y de tanta guerra Vas a pedirme paz Mi amor Te declaro la guerra Te declaro la guerra Lucharemos cuerpo a cuerpo Y de tanta guerra Y de tanta guerra Vas a pedirme paz Vas a pedirme paz Y de tanta guerra Mi amor Vas a pedirme Más 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 Más